Vamos a ver, a esa también la vamos a ver. ¿Quién fue, Mister? A los dos se les escapa. Por lo menos están llegando iguales, ¿ah? Mira, ojito, ojito, ojito. Por lo menos. Ojito. ¿Quién toca primero? ¡Está Hugo! ¡Isaid! Pero, pero, ¿está? Está cruzado arriba, hay que estar seguro. Ahora sí. Está llegando todo preparado. ¿Está seguro, no, Said? Estamos en vivo. Asegúrenos bien. Pentejamos nuestro décimo aniversario. Se enfrentan, Said el Samurai versus Super Hugo. Ahora sí. Tres, tres, dos, uno, va. Vamos, Said. ¿Quién Said? Tuvo la altura. Arriba, arriba, Said. Rápido, Said. Vamos, más, más, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Más rápido, más rápido. Siga, siga, Said. Dale, dale, Hugo, dale. Ya está ahí, está ahí. La campana. No, tocó Hugo. Hugo. Vamos a ver, vamos a ver. Parece que Hugo toca primero. Hugo toca primero, mis amores. Amores queridos. Se les cuelga ahí, Hugo, ¿no? No. Vamos a ver. No, toca. Acá yo estaba mirando. Ahí viene. Ahí no para. Toca. Viene también. No, no, no. Espérate, espérate, espérate. A ver. Espérate. Ahí tocó. Ahí está. Se le escapó a Hugo. Otra cosa, mister. Aquí está, aquí está. Aquí está, vamos a verla primero. Vamos a ver. Vamos a ver las imágenes porque se le escapa. Hugo García. No, 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 no. Si llega a tocar. Aquí está la repetición. Si llega a tocar. Les aseguro, chicos, que sigan acá. Yo veo que no toca. ¿Viste? Otra cosita. Sí, sí es ahí, dime. Empezando el juego nos dijeron que no podíamos pasar, obviamente, porque nos están cargando con la línea de vida. Ya se dijo la vez pasada que sí. Ya se dijo eso la otra vez. Eso ya se dijo. No escuchas. Pueden pasar como sea. Sí, ya se dijo. No hay ningún problema. Vamos, por favor. ¿Qué programa estás ahí, no? Una cero marcador. ¡Vamos! Vamos, Fabio. J y Fabio. Tres, dos, uno, va. Vamos, Fabio. Vamos, Fabio. ¡Vamos, Fabio! ¡Vamos, Fabio! ¡Vamos, Fabio! ¡Vamos, Fabio! ¡Vente, trabajos! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está, Fabio! ¡Le toca la japana! ¡Sí! Vamos a ver. Ni esas también las vamos a ver. ¿Quién fue, Mister? A los dos se le escapa la campana. A los dos se le escapa la campana. ¡A ver! A ver, Ojito, Ojito, Ojito. A ver, Ojito. Por lo menos. Ojito, ¿quién toca primero? J y Fabio. Llegaban los dos. A los dos se les escapa, pero vamos a ver, al final... Está vencida de la leche, creo. Sí, sí. A Fabio se le escapa. Ahí tocó. ¡Fabio! ¡Fabio! ¡Vamos, Fabio! ¡Paloma frente a Cáceres! Por favor, ¿podemos volver a verlo? Se lo pido, por favor. Una nueva, una nueva. ¿Quieres verlo nuevamente? A ver. Ahí se le escapa, ahí se le escapa. Todavía no lo toca. No toca. No toca. No toca. Cien la agarra. Chicos, de verdad que ver bien, porque no vamos a hacer un esfuerzo para que gane los combates. Aquí va a quedar claro. Ahí se le escapa. Nunca cierran la mano, chicos. Jota la tiene, Jota la tiene. Jota la tiene. ¡Punto para Jota! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! En la tercera batalla, Lucía. Qué importante es tocar bien la campana. ¿Ok? Paloma y Karen, 2 a 0, está el marcador, ganándolo, Guerrero. Vamos, Karen, Dejo. Vamos, Karen, Dejo. Vamos, Karen. 3, 2, 1. ¡Vamos, Karen! ¡Priusa! ¡Priusa! ¡Priusa, fiera! Dale con todo, con todo, con todo, con todo, con todo. ¡Priusa, fiesta, fiesta, fiesta! ¡Qué grosura! ¡Dale, dale, dale! ¡Paloma y Karen! ¡Paloma y Karen! Tenemos que estar revisando todo porque todo está parejo, parejo. Dios mío. Agarra Paloma. A ver, en esta toma está más clara. Agarra Paloma llega, Agarra se le escapa, no logra, ahí se le escapa. ¡Paloma! 3 a 0. Vamos, chicos. De frente a Mario e Israel. ¡Iri! Lo recién comienza Mr. G. Lo quiero con todo, Iri. Vamos con todo. Israel Reifu, por favor, toquen esa campana. Hay una, ahora sí. Iri El III. Basta de bromas. Dos, dos.. ¡Vamos Mimi, vamos! Vamos Mi H yesterday, dreampa, dreampa! ¡ hahah!! Sucediris, Sucediris, Sucediris. ¡No, no, 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 no! ¡Marion! ¡Marion. ¡Israel! ¡Israel! ¡Israel Dreyfus! Logra agarrar la campana que creo que es la parte más complicada de esto, ¿no? Casi dían iguales, pero... El troco de arriba se mueve, entonces la campana también se mueve y ahí es donde tiene que... ¡Ah, su madre! ¡Luciana frente a Michel! ¡Michel Zoyfer! El Sol. ¡Tú, buen arturo en esta guerra! ¡Estamos en vivo! Un sol hermoso, que brilla de noche. Muy bien. Luciana y Michelle. Vamos, Luciana Fuster. Tú eres ahí, Luciana Fuster, la que abre el punto. Tú misma eres, Luciana Fuster. La bebida en los troncos. La caminana está aquí, se muere. ¿Vistas? ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Déjame, Michelle, soy Pedro del Sol, que brilla de noche! ¡Luciana! ¡Luciana, Luciana, 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 Luciana. ¡Luciana, Rubenito, Rubenito! ¡Déjame, капata! ¡Luciana, Lascela, Lascela, Luciana, Luciana, Luciana! Ya está, ya llegaste, ya llegaste. ¡Vamos, Lascela, Luciana, Luciana! ¡Déjame, dale, 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 dale! ¡Vamos, Lascela, Luciana, Tarapá! ¡Hermoso, este, Lascela, Luciana! ¡Lascela, Luciana! ¡La Garcela, Buster! ¡Mitchi! ¿Ustedes saben? ¡Mitchi! ¡Mitchi regresa! ¿Prefieres regresar? ¿Prefieres regresar? ¡Se regresa, Félixi! ¡Se regresa, Michi! Y prefiere a soltarse. Sí, sí, ahí va Michelle. Antes de soltarse, prefiere... No, Michelle y Melissa. Melissa. Muy bien, Michelle. Comprovisamos para agradecer a Lomas por los uniformes de nuestros competidores. Lomas, lo mejor en ropa deportiva. Visita su página web www.lomas.pe. Gracias, Lomas. Pero siempre con estilo, Michelle. Siempre con estilo. Siempre regia. Nunca en regia. 3 a 2, el marcador se enfrenta a Patrício. ¡Es ahí! Vamos ahí para el lado. Patrício. Asegura la campana, Zahid. Hasta el final igual tiene que tocar. Tocó la campana. Igual tiene que tocar la campana como sea. Están asegurados ya los chicos. ¡Tubos del turno en esta guerra! 3, 2, 1, más. ¡Ay, ay, ay, capitán! ¡Ay, ay, ay, capitán! Pero rapidito, rapidito, ya sabes cómo se tiene que hacer. ¿Qué pasa ahí? Mírenlo, ve. Mírenlo, ve. Mírenlo, ve. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Paro, vi! ¡Qué rápido! ¡Cuatro a dos! ¡Qué alucinante! ¿Cuántos segundos? Es bien rápido. Vamos a poner una cronoma a través de cuántos se mueran cada uno. ¡Qué bárbaro para hacer esa parodia! ¡Qué bárbaro! ¡Cuatro a dos! El marcador está ganando los guerrinos. ¡Vamos! ¡Va Paloma Fiusa! ¡Vamos, Baigorria! ¡Va Alejandra! ¡Alejandra Baigorria! ¡Paloma! La cirueta echa una patrona. ¡La patrona Baigorria! ¡Vamos, Fiusa, las piernas! ¡Vamos, Fiusa, las piernas! ¡Una fiera! ¡No pares ni un segundo, Alejandra! ¡Una fiera! ¡Ni un segundo pares! ¡Estamos en vivo! ¡Una fiera, vamos! ¡Sumamos bloques por un gran premio! ¿Listas? ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Así, así, así! ¡Allí, ahí, ahí! ¡Suba, suba, suba! ¡Paloma y Alejandra! ¡Paloma, ahí, ahí! ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, Paloma! ¡Dale, dale! ¡Eso, eso, eso, Paloma! ¡Paloma y Alejandra! ¡Eso, eso es el Espíritu Santo! ¡Eso nos dan, eh! ¡Alejandra!